Un abrazo grande para ti y para todos en RPP Noticias. En estos momentos se viene desarrollando en la presidencia del Consejo de Ministros la reunión con las autoridades deportivas. Está por el lado de la Federación Peruana de Fútbol, porque son representantes, autoridades de la Federación Peruana de Fútbol. El presidente, el señor Agustín Lozano, también está el secretario general, Oscar Chiri, y Juan Carlos Oblitas, el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol. Lo había adelantado muy temprano en ampliación de noticias que esta reunión se iba a dar. Juan Carlos Oblitas adelantó las estadísticas, argumento que hoy ha trasladado a la PSM para intentar revertir esta situación de que los futbolistas federados y deportistas en general, profesionales, estén impedidos de realizar actividades normales. Vamos a escuchar lo que dijo el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol. Yo tengo una serie de datos que podría entregar en este momento, pero nos quitaría tiempo. Lo único que les puedo decir es que se han evaluado durante todo este tiempo a más de 2.000 personas entre jugadores y gente involucrada en el fútbol, inclusive familiares, se han hecho prácticamente 15.000 pruebas y el índice de contagio es 0.6%. Entonces, creo que tenemos todos que recapacitar en eso. Y algo que sí me preocupa mucho, que quizá la doctora Bermúdez no lo sepa, nosotros, de haber sido pioneros hasta cierto punto con estos protocolos de bioseguridad, de la noche a la mañana nos hemos convertido en los parias de Sudamérica, porque somos el único país de Sudamérica que no entrena, que no puede entrenar. Ahí estaba la palabra de Juan Carlos Oblitas. A mí hay algo que la verdad me deja tranquilo, de que si había poco conocimiento o hay poco conocimiento de la situación que se dio el año pasado con la vuelta de los deportes federados y los deportistas profesionales, con el argumento, con la sustentación, con las estadísticas, con los números, que hoy va a alcanzar Juan Carlos Oblitas y también Agustín Lozano y Óscar Chiri, a las autoridades gubernamentales en la presidencia del Consejo de Ministros, yo creo que van a salir con otro panorama tal vez. Por lo menos van a salir teniendo conocimiento pleno de cómo se ha trabajado en el año 2020 para tratar de protegerse, pero sin parar. Ya vamos a hablar de Ricardo Gareca, pero también Juan Carlos Oblitas se ha referido a cómo se siente, a cómo vive este confinamiento hasta el 28 de febrero, esta decisión del confinamiento hasta el 28 de febrero, el técnico de la Selección Peruana en Buenos Aires, Juan Ricardo Gareca. La palabra clave para definir lo que está pasando, Ricardo, es incertidumbre. Nada más, no quiero ir más allá porque de repente peco de infidente. Está en incertidumbre, él no entiende cómo algo que se había trabajado tan bien, que se había luchado para que salga adelante, y de un momento a otro nos hemos convertido el único país de Sudamérica que no puede trabajar, que no puede entrenar. Bueno, información que nos hace llegar nuestro compañero Kevin Pacheco nos dice que hoy por la mañana Ricardo Gareca sostuvo una conversación con el presidente de la República, con Francisco Sagasti, para argumentar, para explicarle por qué es importante que el fútbol vuelva pronto y que el deporte en general vuelva pronto. Lo cierto es que hoy hubo una comunicación vía Zoom entre el director técnico de la Selección Peruana y el presidente de la República, Francisco Sagasti. Para finalizar, Patricia, decirte que ha terminado el partido entre el RKC Walvik, el equipo más peruano de Europa. ¿Por qué? Porque tiene cuatro peruanos en su plantilla. Están Jean-Pierre Rigner, Miguel Araujo, Sergio Peña y Didier Latorre. El equipo viene último, no ha ganado desde que se reinició la temporada el año pasado. Hoy estaba cerca de lograr un empate, sin embargo, al minuto 90 marcó el RKC Walvik y ha perdido otra vez el M en el equipo más peruano de Europa. Está jugando en estos momentos Benevento con Gianluca Lapadula como titular frente a Boloña y a las 3 de la tarde va a darse el duelo entre el Celta de Vigo y el Elche. Será otra vez titular Renato Tapia. Mucho fútbol, mucha actividad para los peruanos en el exterior en este fin de semana que esperemos llegue con amor, paz y buenas noticias al 14 de febrero. Chau, chau, un abrazo grande. Un feliz día de la amistad, Paul, porque no nos vemos hasta el lunes. Un abrazo y qué pena esto de que el equipo más peruano de Europa no gane en un partido. ¿Qué es esto? Son las 12 y 57 minutos de la tarde.